¿Qué fue lo que vimos en la última clase? Te digo, no metí, alguien me recuerda por favor. División sintética. División sintética, ¿cierto? Listo, ahora vamos a ver, dentro de lo que era la división sintética, vamos a ver las operaciones entre funciones, que normalmente son las cuatro operaciones básicas. Adición, sustracción, división y multiplicación, ¿listo? Bueno, entre la adición entre las funciones, simplemente cuando yo tengo dos funciones, f de x y g de x, y cada función tiene sus dominios. Y a los dominios de esas funciones se les llama codominios, ¿listo? Codominio es el dominio de f y el dominio de g, respectivamente. Y entonces, una adición yo la puedo escribir de dos, pues de la siguiente manera. Y es, f más g de x, ¿cierto? f más g de x, que eso es lo mismo que decir, yo le cambio acá el colorcito, que eso es lo mismo que yo decir, f de x más g de x. ¿Listo? Entonces, el dominio de esta suma va a ser que el dominio de f, ¿y qué significa este símbolo? ¿Qué significa? ¿Este? Total, total de dada. No, esa es intersección, unión. Muy bien, intersección, intersección. Unión es una u. Entonces, el dominio de f intersectado el dominio de g. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la unión? Porque si un dominio cumple para una función, para la otra no, ¿cierto? Tiene que ser donde se encuentren las dos. Ejemplo, si tenemos una función f de x igual a 2x menos 2, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Esa es una función qué? ¿Lineal, cuadrática, cúbica, raíz cuadrada? Lineal. Lineal. Entonces, como es una función lineal, como es una función polinómica, eso significa que el dominio son todos los qué? Reales. Los reales. Muy bien. Entonces, tenemos otra función que es g de x igual a raíz de x más 1. El más 1 está por fuera de la raíz. ¿Listo? Recuerdan ustedes que cuando es una función de esta manera, con raíz, el dominio son qué? Son todos los números que qué. Espere, espere. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es el dominio de esta función? Miren que estamos hallando el codominio, ¿cierto? Que sería el dominio de f más el intersectado con el dominio de quién? De g de x, ¿cierto? De g de x. Ya ustedes me acaban de decir que el dominio de f de x son todos los reales, porque esta es una función polinómica y no tiene ninguna restricción. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. g de x es una función que tiene una raíz más un número, ¿cierto? Nosotros habíamos visto en clase que cuando son una función que lleva raíz de algo, tiene una restricción. ¿Cuál es esa restricción? ¿De esa función? Sí. ¿Cuál sería el dominio? Y sobre... Chicos, ¿ya se les olvidó? Sí. No, el cero sí lo puede tomar. ¿Tiene sus calculadoras a la mano? Obvio que no. Y por raíz de cero. Chicos, necesito que activen la cámara, por favor. Imposible. Porque nos han hecho esa recomendación. Activen las cámaras. Raíz de cero, cero. Cierto, existe. Entonces, Juliana Colón, ya ves que sí puede tomar el... Desde cero está más infinito. Muy bien. ¿Por qué, Girardo? Explíquenla a sus compañeros. Porque en las raíces no a los negativos. Muy bien. Si ustedes sacan en sus calculadoras, sacan... Girardo, ya tiene la compensación de la clase que no asistió, ¿yo? De física. Entonces, si yo saco raíz de menos uno, ustedes van a notar que en sus calculadoras le va a salir sintax error. O simplemente que no está determinado o no existe. Eso significa que el dominio de esta función está desde cero hasta... Más infinito. Ahora, como es una intersección, tengo una recta. Aquí está el cero. Y acá está menos infinito. Y acá está más infinito. Entonces... Uy, bueno. El de la primera función... No se vayan a burlar de... Esos eroglíticos. Listo. Entonces, el de la primera función, mire que va desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Lo toma todo... Toda la recta numérica. ¿Sí o no? Pero... Pero la segunda función... La segunda función está tomando desde el cero hasta más infinito. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Y la otra está tomando toda la recta numérica. Ahora yo quiero que me digan ¿Cuál sería el codominio de esa función? ¿Cierto? ¿Cierto? El codominio se encuentra calculando la intersección. ¿Dónde hay intersección ahí? ¿De dónde hasta dónde? ¿No es solo el cero? Desde cero hasta infinito. Muy bien. Desde cero hasta infinito. Yo les pregunto. ¿La primera función tiene ese... Digamos, el dominio desde cero hasta infinito? ¿Lo toma? Sí. ¿La primera función? Sí. ¿Y la segunda toma desde cero hasta más infinito? También. Exacto. Entonces, el codominio de una suma de dos funciones es aquel donde está la intersección, es decir, donde el conjunto solución está para ambos, para ambas funciones. No tiene que ser para una. ¿Listo? Tiene que ser para las dos funciones, donde las dos tengan solución. Entonces, la primera no está restringida, pero la segunda sí. Entonces, eso significa que la segunda, o sea, la que está restringida, es la que va a tomar, digamos, va a tener poder sobre la otra para definir el codominio. ¿Listo? Entonces, el codominio depende de las dos funciones. no de una sola. Y que las dos se encuentren en ese domínio. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver la gráfica. La gráfica de esta función. vamos a borrar esto. ¿Quién está escuchando ese tema? El papito. ¿Listo? Chicos, entonces, la primera gráfica, que es 2x menos 2, como es lineal, entonces va a ser una línea recta. recta. Muy bien. Y nosotros sabemos que intersecta al eje y en menos 2 porque nosotros hacemos x igual a 0. ¿Cierto? ¿Recuerdan? A calcular el intersecto. Así es, así es. Evaluamos en x igual a 0. Aquí. x igual a 0. Y nos queda, ¿qué nos queda apenas? Menos 2. Entonces, miren que ya pasa por acá. ¿Sí o no? Menos 2. Y para saber el intersecto con el eje x, entonces yo igualo esta ecuación, el 2x menos 2 lo igualo a 0. ¿Cierto? Si nosotros despejamos x, nos queda que 2x... Uy, no. Terrible. Hablemos. ¿Cómo? Terrible. Terrible. Es que terrible, muchachos. Esto... Esto con el mouse de este portátil es muy complicado. 2x... 2x... Menos 2. 2x igual a... El menos 2 pasa a qué? A restar o a sumar. Miren que estoy... Yo igualé esta 0. Exacto. Pasa a sumar. Entonces, ahora, esta... este 2 que está multiplicando, pasa a qué? A dividir. Entonces me queda 2 dividido 2. ¿Cierto? Y 2 dividido 2 es... 1. 1. Casi siempre es 1, ¿cierto? Entonces, como es... Casi siempre es 1, porque a algunos estudiantes a veces no les da 1, les da 2. Entonces, como casi siempre es 1, eso significa que va a intersectar al eje x en x igual a 1. Y miren, miren aquí donde está el 1. Qué belleza. Entonces, intersecta al eje y en 2 y al eje x en 1. ¿Cierto? 1. De esa forma encontramos los intersectos. Y esta función tiene un intersecto con el eje y. cuando nosotros igualamos x igual a 0 en esta función nos queda... Esto nos da 0 y nos queda que 1. ¿Cierto? De la función inicia desde acá. Miren, inicia desde aquí. ¿Listo? Pero eso no intersecta con x. No. No tiene intersectos con x. ¿Listo? Categórico. Categórico, ¿sí o no? Listo, muchachos. Entonces, esto sería lo de la suma de dos funciones. Entonces, ya sabemos que el codominio va a ser el dominio, la intersección del dominio de la primera función y de la segunda función. ¿Listo? Bueno, esta es otra... miren lo que ustedes habían dicho. La de la primera es de menos infinito hasta más infinito y la otra es de cero hasta más infinito. ¿Listo? Ahora, si sumamos esas dos funciones, ¿cómo quedarían? Chicos, sumen esas dos funciones porque la idea es sumar las dos funciones. ¿Cómo quedarían? 12x menos 2 más raíz de x más 1. ¿Cuánto da eso? No tienen que resolver la raíz. La idea es hacer esto. La idea es hacer esto. ¿Cómo? Denos un valor de x, Flora. No, no, no. No tienen... Déjenlo en términos de x. Por eso les digo, no tienen que resolverlo. ¿Cuánto les da 2x menos 2 más raíz de x más 1? Chicos, ¿cuánto da eso? No hay 10. Probe, pero no se necesita un valor de x. No, chicos, déjenla en términos de x. Yo no les estoy pidiendo que me la resuelvan y que le den valores a x. Déjenmela en términos de x. Es una suma sencilla, chicos. Es una suma sencilla. Yo supongo que daría raíz de 2x al cuadrado menos menos 1. Raíz de x. Raíz de 2x al cuadrado. ¿De dónde sacaste ese 2x al cuadrado? Contame a ver. Porque yo lo que veo es una suma. Yo lo estoy viendo. Cuando yo hago una multiplicación sí me aparece algo al cuadrado. Pero es que tenemos eso una suma. Raíz de más 3 menos 2. ¿Cómo dice raíz de qué? de x más 3 más 3. ¿De dónde salió ese más 3? Sumo el 2 y el 1. Sí, pero es que el 2 tiene signo negativo. ¿Cómo lo sumaste? Este, este. 3x menos 2. Uy, muchacho. Terrible. No. Chicos, es una suma. Dígame qué términos yo puedo sumar que sean semejantes. Que sean semejantes las de x. 2x más de x. Sí, pero es que ese está en raíz. Ah. Bueno, el menos 2 es el más 1. Sí, esos 2 los puedo sumar. ¿Ves cómo quedaría? menos 1. f de x más g de x esto es igual a 2x más raíz de x y menos 2 más 1. ¿Cuánto me da eso? 1. Menos 1. Menos 1. ¿Quién es mayor? El 2. Y tiene signo negativo. ¿Listo? Listo. Chicos, era sólo una suma. Sólo era una suma. Miren, miren la respuesta acá. Ah, no, pero es que nosotros le hacemos cálculo, le hacemos... Vean, mírenla acá. ¿Por qué no puedo sumar este con este? Aunque sea x y este x, sino que esta está en una raíz y esta no. Entonces, de esa forma yo no las puedo sumar a menos que esto lo convierta a x x a la 1 medio. Porque esa es la definición de raíz cuadrada. Listo. Pero el resto queda así. Queda así de sencillo. Esperen un momento, por favor. Listo. al yo sumar esas dos funciones, voy a obtener una nueva función. ¿Qué me quedó? Raíz de x más 2x menos 1. Y miren la gráfica. Esa es la combinación de una de raíz, una racional, pues una de raíz y una de una linea. Entonces, miren que tiene intersecto con el eje y en x igual a 1. Porque cuando x vale 0, esto es 0 y esto es 0 y me queda 1. Y ella empieza en 1. Uy, pero está volando con la actividad y ya no la montó la plata, jor. Claro. Mira. ¿Ustedes qué creen, pues? No, ok. Que la vida a ella no es como queremos. Listo, muchachos. Bueno. sustracciones entre funciones. Ya vemos la adición. Esos simplemente son sumas. ¿Cierto? la sustracción es que la resta. La resta. Y vamos a hacerlo con la misma con las mismas funciones. Queda igual pero para abajo. xe. Queda igual pero para abajo. Bueno. bien. Entonces, el dominio de estas funciones va a ser lo mismo. La intersección, ¿cierto? La intersección de las dos. De los dos dominios. ¿Listo? Entonces, para realizar la resta de estas dos funciones, díganme, ¿cómo queda la resta? Ya saben cómo es la suma. Aquí estaban pidiendo que se reste f de x menos g de x. Es decir, esta menos esta. Ahora, ¿qué cambia? ¿Qué va a cambiar? Miren, esto. ¿Quién? Exacto. Cambia el resultado porque este menos afecta a quién? A g de x. A esta. ¿Quién me dice por favor el resultado? Un minuto. Hágalo en el cuaderno. ¿Y qué? Me lo muestra. ¿Qué me da? Me lo dice. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Juliana, Juliana. Señora. El ejercicio. Tiene prueba. Niñas, enciendan la cámara, por favor. Profe, ¿está más en todo eso? Yo estoy sentada, profe. Pero también estoy sentada. Pero si quieres remostramos y la apagamos. Chicos, solo les digo que el director del grupo va a tomar nota de esto. Profe. Pues igual las clases se publican, así que ellos van a poder mirar. Es que no, pero estoy bañando. Chicos, pan toda eso, por favor. Es una operación súper sencilla. precibe que ella sí sentada. No, yo no he visto nada. Pre, sí sentada. Sí. No, no me hagas sí. Girando, ¿cuánto da eso? Pero ella sí se usaba, vea. No, espere, espere. Chicos, es una resta. A ver, vamos a hacer lo que dice Girardo, 2x. más raíz de x. A ver, ¿y de dónde es más raíz de x? Y yo, yo lo que veo es que eso es una resta. Es menos raíz de x. Por supuesto que sí. Obvio que y es. Listo. Ya, muchas gracias por su atención. Oiga, y entonces eso, ¿dónde me los deja, pues? Esto. Eso va menos 3. Muy bien. Excelente. Gracias, gracias, no fue nada. Chicos, a ustedes les di eso mismo. Ahora dicen que... ¿O vi? Ah, no me los conociera. Chicos, es una resta. Entonces, como es una resta, este menos de la resta afecta al raíz de x y afecta ¿a quién? Al 1. A todo, a toda la función. ¿Listo? Sí, cierto. Entonces, este menos, el raíz de x va a quedar negativo y este 1 va a quedar negativo. Entonces, como es negativo, lo sumo con este otro negativo que está acá. Y me queda menos 2, menos 1, menos 1 me da menos 3. ¿Listo? Chicos, ¿entendido? Sí. Claro, profesora. Es que como no me dan una señal de humo, digo, está más perdido. ¿Qué pasa a salir? El profesor. Chicos, entonces, miren, al igual, esta, esta es la gráfica de las dos funciones. Ahora vamos a mirar cómo queda la resta. Miren. Ahora tiene intercepto en y igual a menos 3. A menos 3. Ustedes miren donde empieza la gráfica. ¿Listo? Chicos, ¿todo bien? Sí. Prueba una cuestión. Ah, vale. ¿De qué parte de la plataforma está trabajando? ¿De qué parte de la plataforma? Pues para, sí, para. Miren, está el tema de las funciones y las gráficas, es el segundo tema en trigonometría. Y el segundo tema está la parte quinta que dice las operaciones entre funciones. Operaciones entre funciones. De igual forma, yo les puedo compartir esa presentación. ¿Listo? ¿Les parece? Vale. Bueno. Porque ya después de Semana Santa vamos a ver composición entre funciones, que es el segundo tema que está en las diapositivas. Ya son funciones compuestas, ya ese es otro tema. Listo, por ahora estamos viendo las operaciones. ¿Listo? Listo. Bueno, eso significa que nos quedan 10 minutos, pero si algo podemos... ¿Tiempo libre? ¿Qué? ¿Qué tiempo libre? Descarado este. Julio, mire. Listo. Multiplicación, muchachos. Entonces, el dominio, el dominio va a ser ¿qué? Lo mismo. La intersección de los dominios. ¿Listo? Entonces, tenemos esta función, dos funciones. f de x que es 2x a la 2 y g de x que es 16x a la 4 más 2x a la 3 menos 4x a la 2. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto es el resultado de f de x por g de x? ¿Quién me lo da? No, papi. No, oigan pues. No, chicos, de verdad. ¿Cuántos te voy a multiplicar? Esto por esto. Pero se lo va a matar en x. ¿Qué? Eso da. Se lo va a matar en x. Sí, tal cual. Eso da, vea, el primero da 32. Se lo va a matar en 39. Oigan pues. 32. Sí, estos x son diferentes y esto lo vas a hacer de diferente, así que por lo tanto no los puedo sumar entre sí, ¿ok? El primero da 32. Ah, ¿32 qué? ¿32 qué? 32x. 32. Eso por allá cayó. 32x perdón. 32x qué? Se multiplican los exponentes. Se multiplican los exponentes. 32. Ay, yo también explica. 32x. Colón está por ahí, el hermanito de Juliana. Sí. Dígale, dígale a Colón. ¿Qué vas? Mira, mira que la pasión. pero ya viene. Ya. Sebastián, ¿cómo hacemos esta multiplicación? Colón. Oye, Sebas. Oye. Sebastián, ¿cómo hacemos esta multiplicación? Este, de x a la 2 por x a la 4. Este, x a la 2 por x a la 4. ¿Cómo me quedan los exponentes? No sabe, chao. Pérez, pérez. No, él sí sabe, él sí sabe. Sebas, sebas, sebas. Pero no se deja, la misma base, y se suman los exponentes. Muy bien. Como tengo la misma base, de x, entonces voy a sumar los exponentes. 2, matemáticas. Más 4, o sea, x a la 6. Ahora, más. ¿Por qué más? Porque este, aquí hay un más, y acá hay un más invisible. Más por más me da. Más. 24x a la 5. Muy bien. ¿Y el último término? Y 8x a la 4. ¿Pero con qué signo? ¿Con qué signo? Ah, o negativo. Negativo, ¿cierto? Más por menos, menos. Más. 8, uy, es que más por menos, más por menos. No, ya dañó el ejercicio. 8x a la qué? A la 4. A la 4. Listo. Esa es la multiplicación. Pues bueno, no la hay a borrar. Tranquilo, tranquilo. Mírala acá, mírala acá. Mírala acá. Mírala, nos dio lo mismo, ¿cierto? Espere. Mírala acá, nos dio lo mismo, vean. ¿Uliana? Sí, son unos tesos a usted. Ah, María, la agradé, bueno. ¿Cómo que no? Porque mentirosa. Uy, expresa la, y expresa la, es que mentirosa. No, qué reino mentirosa. Nadie. ¿Yuliana me está diciendo a mí? Cierto. ¿Qué reino no se come? ¡Oh! Ay, esto tengo mucho agua. Uy, no, es que se nos rinden. Ella mantiene con hambre. ¿Qué le ha hecho? Se lo que ha grabado. Sí. Bueno, yo quería vivir, pero... Oigan, pues, ahorita hacemos otra llamada. ¿De cómo todo? ¿Sí? ¿Cuál? Pero esto es para almorzar. Oigan, y es que yo también tengo que almorzar, mija. Oye, el mar se nos queda aquí solitos. Ay, tan bellos. Tan lindos. Tan especiales, tan cordiales, tan judiciosos, tan de su casa. Entonces, chicos, ¿sí ven? La multiplicación, muy sencilla, muy fácil. Ay, ahora la división, ¿cómo era? Y por último, división entre funciones. De igual forma, el dominio va a ser la intersección de los dos. Ahora, ¿quién me hace esta? Sebas, Sebas. No, ya Sebas no. Sí, sí. Chicos, quiero respuestas, quiero respuestas para allá. Esto, divido esto. Pero es muy fácil. Demasiado. Tengo mis cálculos, tengo mis cálculos. Tengo mis cálculos. ¿Cuánto va la división, pues? Eso va a 8x al cuadrado, más 6x menos 2. Eso. Uf. Excelente. Para acá. No, este muchacho, se me va para la naza ya mismo. Listo, entonces, esto va dividido. 2 x a la 2. Hermosos esos números. Entonces, el 16x a la 4 está dividido por 2x a la 2. El 12x a la 3, chicos, escuchen por favor. El 12x a la 3 va a estar dividido por 2x a la 2. Bernal. El menos, chicos. Ya aprovecha, ya. Chicos, acá el tiempo sí que es oro. Así que, necesitan de verdad aprovecharlo. Porque... el 12x a la 2 va a estar dividiendo a toda esta fracción. La cantidad que dijo Santiago está muy bien. Ese es el resultado. Pero entonces, vamos a ver. Ay, bueno. Tocándolas. Entonces, 16 dividido por 2, ¿cuánto da? 8, ¿cierto? 8. 8, ¿cierto? Y el x a la 4, el x, colocamos la x, 4 dividido por 2, por así decirlo, o de 4 saco 2, hago la resta. Cuando es división, yo hago la resta de los exponentes. ¿Listo? ¡Oh! Listo. Entonces, me queda, de 4 saco 2, me queda 8x a la 2, ¿cierto? Más, 12 dividido por 2, ¿me da? 6. De 3 saco 2, ¿me queda cuántas x? x a la g. A la 1, ¿cierto? A la 0. No es necesario colocarlo. Y x a la 2, con x a la 2, lo puedo cancelar, y solo me queda la división de sus coeficientes. 4 dividido por 2, ¿me da? 1. 2. Uy, no. Están terrible. ¿Cuál 1? Eso casi siempre da 2. Y coloco el menos, porque es el signo que tiene la cantidad, ¿cierto? Me queda menos 2. Y esto es lo que queda de la división. Eso significa que miren que tengo una función de grado 4 dividiendo una función de grado 2, y me queda como resultado una función cuadrática, ¿cierto? Yo pensé que la división iba a ser bien... No, es muy fácil. Bien potente. Fácil mi es, eso está muy duro. ¿Listo? Miren, miren el resultado, tal cual lo que dijo Santiago. Mírenlo acá. Oye, ¿eso cómo se hace? Mírenlo acá. La división de las dos funciones. Con la mano. Con la mano. Doña Comedia. Dime Santi. Pruebe, ¿usted paga el... el... el de su... o sea, paga su... ¡Ey, Pruebe, ya se va a acabar, ahorita no hay... ¿Qué, Santi? ¿Qué? Pruebe, ¿usted paga el Zoom? No, no, yo no pago el Zoom. ¡Ah, qué pobre! ¿Cómo así eso? Yo soy pobre. ¿Cómo se le cuelga? Pruebe, ya me tengo que ir. No, ya se va a colgar, ya se va a colgar. Chicos, ahorita vuelven a conectar, ya mismito, se vuelven a conectar. Entonces, IG de X es igual a 4X. Pregunto, ¿cuál es el dominio de esas funciones? El dominio. Infinito, más infinito. Muy bien, para las dos, ¿cierto? Para las dos. Muy bien. ¿Por qué, Juliana? Porque no entiendo eso. Ay, no, muchachos, en serio. Yo nunca entendí ese... Pero, pero, Juliana, ¿por qué me dices ahora? Yo estoy explicando la clase, desde que empezó la clase sigo explicando dominio y lo de funciones. Pero ya le dije. Muy tarde, Juliana. Pero lo estás agravando. Claro. Ay. Entonces, el dominio de las funciones está definido como aquellos valores de E que X puede tomar. En este caso, X puede tomar todos los valores porque no tiene restricción alguna. O este... O este... O esta función tiene restricción. No, ¿cierto? Lo hiciste. Lineal. Es lineal. Puede tomar cualquier valor. ¿Listo? No es lineal. Entonces, el dominio de la suma de estas dos funciones es la intersección de las dos. Como el dominio de F de X es de menos infinito hasta más infinito y el de G de X de menos infinito hasta más infinito, como las dos tienen el mismo dominio, entonces, para las dos será el dominio de menos infinito hasta más infinito. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señora. Listo. Así es, así. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que realicen las sustracciones, es decir, la resta de F de X menos G de X. F de X menos G de X. Y luego G de X menos F de X. Eso es lo que estoy diciendo que hagamos. ¿Cómo se hace una resta? Normal, ¿cierto? 10 X este 10 X Juliana yo lo puedo sumar o restar con este. Sí, señora. ¿Por qué? Porque tienen X. Exacto. Simplemente por esa razón. Porque tienen X y son términos semejantes. Como son términos semejantes yo puedo sumarlo porque yo no puedo sumar peras sumamos. ¿Cierto? Entonces 10 X menos menos 4 X ¿Cuánto da? Juliana. 6 X Ah, perdón. Señora. 10 X menos 4 X pre-reste. ¿En serio, Juliana? Estoy preguntando la respuesta. 6 X 6 X más 3 más 3 Uf, la misma pesa. Ahora, el caso contrario es hacer G de X menos F de X. Ahora, este queda este lado y 10 X más 3 queda restando. Ahora queda el caso contrario. ¿Cómo queda esta resta? Queda menos 6 X Yo no sé. Menos 6 X a No dude. Más 3. Este menos afecta solo al 10 o afecta al 3 también. A todos. Menos 3. Más 3. Así es, es dicho. Esa era ahí. Ya. ¿Sí ven? Sí, señora. Ha sido más complicado. Más complicado. Ahora. Complicado. Esta. ¿Cuánto da esa dimensión? Preso A. Sí, eso. Wow. 25 X a la 25 no. 15 X a la 4. Pero es como así. Eso no se sube. Lo de arriba. Hello. Estamos en una división. Primero, hagámoslo de los coeficientes. ¿Cuánto da 15 dividido 5? 5. Se da 3. Ahora. 5. Ah, 3. 3. Y ahora hago la división de las X. Señora. Entonces, recuerden cuando tengo división de algo con la misma base, este es X y este es X, hago la resta, ¿cierto? 4 menos 2. 4 menos 2. Tengo una pregunta de cuál es la tarea. Chicos, pero hable. Pero 2, profesora. 10 dividido 5, ¿cuánto me da? 2. 2. Eh, pero sé, pero... Juliana, pero dígalo duro. 2 X. Hablé pues duro. ¿Y cuánto me queda el exponente de la X? No sé, y el signo. Por eso, necesito que me digan qué signo es. Positivo. Ah, ya lo sé. Ah, pero es que me dice y después dice que no sabe. Entonces, 2 X y hago la resta. 3 menos 2, 1. 1. Ya, eso es lo que me queda. No, no se pone. No es necesario. Sobra. Ahora, la adición, ¿cuánto me queda? Ya hicimos la sustracción, ¿cierto? Hicimos la división, ahora hagamos la división para finalizar. ¿Cuánto da eso? Eso, eh... Eso no es lo mismo. Eso da 14 X más 3. Muy bien. Chicos, es una suma, tal cual. 14 X más 3. Eso es todo. Profe, espere, eh... Usted podría subir un momentico desde la red, desde el principio. ¿Cómo? Usted podría subir al principio desde la red, desde la sustracción. Yo le tomo un... Este. Arriba, arriba, más arriba. No, pues ya no hay más. Listo. por favor. Le retomó. Y la suma. Eso fue, gracias. Ok. Gracias.